Mami, 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 oi, oi, oi. ¿Quién no quiere a su mami? Este fin de semana, yo entré a mi país natal como campeona mundial y salí de mi país como subcampeona mundial. Nia Jax Quizás haya sido el reto más grande A mi reinado titular Pero realmente no importa lo grande que seas Porque simplemente yo sea australiana No le quita nada a mami porque siempre está arriba Porque yo soy Rhea En demonio de Ripley Y para cuando lo vamos a dejar A Australia le dicen down under Pero ella siempre está arriba Ahora se mantendrá arriba por mucho tiempo más Porque por ahí viene el hombre La retadora número uno La mujer que claramente tiene que estar pensando ¿Sabes qué? En Razomania yo terminaré arriba Desde la previa de Roger Rumble yo se lo leí en sus ojos Esta mujer no iba a parar hasta obtener lo que quería Fue de las primeras en entrar en la cámara de eliminación Y fue la última en salir Y lesa no lo creo Pero feliz absolutamente Él también no es ajena a hacer historia más de 40 minutos de tortura Porque eso es de lo que se trata la cámara de eliminación Frente a más de 50 mil personas Y Becky Lynch se aseguró de ser la persona que regresaba con ese boleto de entrada a Razomania Quiere volver a escribir historia en el escenario de escenarios El hombre Becky Lynch Ya tiene bolígrafo en mano Tiene papel en blanco Ahora le toca Comenzar a redactar El hombre ha llegado a San José Y el hombre va para Razomania Para enfrentarse a ti Pero el hombre llegó aquí para decir felicitaciones Qué noche la que tuviste el sábado Bueno, qué noche tuvimos ambas el sábado Humildemente Yo gané la cámara de eliminación Que no ha ganado Wow Tú sobresalientemente defendiste tu título contra Nia Jax en tu tierra natal El estadio repleto, evento central Uh, tus amigos, familia en primera fila para ver tu victoria Qué momento pudieron compartir Wow Uh, e incluso, incluso mejor Porque ahora no van a tener que volar Todo el camino para Razomania A verte perder Y vamos bien, y vamos bien Nadie Nadie le habla a Mami de esa forma Escucha a esta gente, Dom Cierra la boca Con cuatsucio Es decir, fruto seco Yo estaba hablando con tu mami Y si tu mami no te pone en tu lugar El hombre lo va a hacer Ahora, Rhea Ahora, Rhea Tú estás en una gran racha Uno de los caminos más impresionantes que jamás haya visto Y a pesar de que durante el último año ha sido la cara de esta compañía Tú has pasado casi todo el tiempo Oye Al lado de este perdedor Y mientras tanto, yo he sido la espina dorsal, el alma y corazón de esta compañía Me convertí en campeona Grand Slam Todo mientras escribía un libro De altas ventas Porque el hombre puede hacerlo todo Incluyendo vencer a Rhea Bloody Ripley A Rhea, maldita sea Ripley Terminaste Bien Primero que nada Jamás Irrespetes a mi latino hit de esa manera como lo acabas de hacer Que te quede claro Segundo Segundo Yo solo quiero decir felicitaciones Por ganar la cámara de eliminación Es hora de que dejes de decepcionarme Y en realidad ganes algo Para llegar un poco cerca de mi nivel Tú dices que tú eres la columna vertebral de esta división El hombre Siempre piensa que es la columna vertebral de algo Pero lo gracioso es que Que detrás de cada gran hombre Hay una mujer más grande aún Pero yo no estoy detrás de ti Porque mami siempre está arriba Y tenemos que esperar un anza en 40 noches Para ver ¿Cómo se desarrolla esto? Que se ha estado gestando por 4 años Oye, pero aquí puedo haber venido En buena onda, ¿verdad? Ya sabemos que van a ser ellas dos enfrentadas En WrestleMania 40 En WrestleMania más grande de todos los tiempos Oye, vamos a pasar un momento en paz Vamos a digerir lo que está sucediendo Lo primero que hizo fue felicitar Sí, le da la mano y después se la pega por la cabeza No, chico ¡Oh, no, no, no!